En 3Grupero presentamos Viejitas Pero Bonitas, desde Monterrey, Grupo Bronco. No tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Para volver a hacer camino Para correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue un caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Viejitas Pero Bonitas, 3Grupero, Televisa, California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook 3Grupero Oficial ¡Gracias!